Viernes 29 No te pierdas el último día de la Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2017 La compañía Teatro en el Incendio de Baja California presenta la obra Prohibido sentarse como señorita de Gilberto Corrales Teatro de la Ciudad, de Casa de la Cultura de Sonora, 7 de la tarde, entrada gratuita Muy atento porque hoy viernes 29 cierra la convocatoria para participar en el Festival Alfonso Ortiz Tirado FAO 2018 Regístrate antes de las 3 de la tarde en www.festivalortiztirado.gov.mx Sábado 30 Casa de la Cultura Norte de Hermosillo te invita a su noche de danza mexicana A partir de las 5 de la tarde disfruta de una variedad de antojitos mexicanos Y un programa artístico y cultural con Canito de la Banda Payaso Danza folclórica con el grupo Bacatete Dueto de la Norberto Ortega Y para cerrar, un baile con los jefes de la comarca Conmemorando los 400 años de las misiones del río Yaqui Del 5 al 7 de octubre se realizará el 11º Foro de las Misiones del Noroeste de México Origen y Destino Museo de los Yaquis de Cocorid en el municipio de Cajeme, Sonora Del 5 al 8 de octubre llega a la Sierra Alta de Sonora El Festival 13 Luna de Montaña en Guachinera Con subsedes en Aribabi, Bacerac, Bavispe, Granados y Guasabas Disfruta de 4 días llenos de actividad cultural Con venta de productos y gastronomía regional Talleres, exposiciones, espectáculos de danza, teatro y música Todos los eventos son gratis ¡Gracias! ¡Gracias!